Te he prometido que debí olvidar Cuántas heridas que yo te supe dar Solo hay heridos, aquí me dejabas Sabiendo que mañana irás con otro Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí ¿A quién querés? No podrás perder con ningún otro Pues contigo conociste tu amor ¡Arriba Rafael Durán! Te he prometido que debí olvidar Cuántas heridas que yo te supe dar Solo hay heridos, aquí me dejabas Sabiendo que mañana irás con otro Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí ¿A quién querés? No podrás ser feliz con ningún otro Pues contigo conociste tu amor Sin el amor Sin el amor Que es el amor Que es el amor Que es el mismo brisbee Con el mojado Ípico 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 Sí, 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 amigos Nuestro montana Y así canta mi corillo que dice Yo sin ti la vida no la quiero Y si por ti me muero, feliz me voy pa'l cielo Yo sin ti la vida no la quiero Y si por ti me muero, feliz me voy pa'l cielo Yo sin ti la vida no la quiero Y si por ti me muero, feliz me voy pa'l cielo Ay, F.H. Asesino ¿Por qué me hiciste eso? Yo sin ti la vida no la quiero Y si por ti me muero, feliz me voy pa'l cielo Yo sin ti la vida no la quiero Y si por ti me muero, feliz me voy pa'l cielo Yo sin ti la vida no la quiero Y si por ti me muero, feliz me voy pa'l cielo Oye, Cris Dímelo yo, dímelo yo Eso es un mambo diferente Pero que le gusta a mi amigo el jefe Y todo el mundo con la mano, con la mano, con la mano Y ahora con la lluvia El que por su gusto muere, la muerte le sabe a Pompaso Si Sembrando, 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 sembrando Esas son las necias que están ahí Pero mujeres de ría ¡Pompas! ¡Juanandito! ¡Juanandito las mujeres! Y lo gozo también, ¡Juanandito! ¡Aporcúrelo! ¡Juanandito!